Hace cuatro años no lo volví a hacer, porque como ustedes saben, hace cuatro años pasé lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es muy difícil pararse aquí después de algo así, sabiendo que a lo mejor no puede estar ella aquí viéndome. Pero aquí está. Así es que como aquí está, no quería yo pasar esta oportunidad de volver a pisar un bendito escenario, yo solo, sin dedicarle una canción a mi mamá. Esta canción es una canción que va para ella y para todas las mamás, todas las hermanas, todas las amigas o amigos que ya no están aquí. Esta canción la grabé y tuve el gusto de grabarla con mi hermana cuando mi mamá se fue. Esto es para ella. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo te extrañaré. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos los que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente. ¡Gracias! Al recordarte, pero nunca pensé. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. ¡Gracias! Y nunca soltarte, más comprendo que debo tu tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro, sino lo que había dentro. Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son los que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma y bien Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Muchas gracias